Paro agrario empieza a sentirse en el municipio de Palmira. Empresarios dan su opinión acerca de la crisis actual. Campesinos en asamblea permanente en el municipio de Palmira manifiestan que están siendo víctimas de atropellos. Algunas empresas de servicios públicos demandarán elección de la nueva empresa de servicios de acueducto de Palmira. Dos personas murieron de manera violenta en la ciudad este fin de semana. Arrancó el plan de recuperación vial de la ciudad. Alcalde Richter López continuará con proyectos de vivienda para la población más desprotegida. Continúan programas de cámaras de seguridad en la ciudad. Policía de tránsito alerta sobre multas para quienes no porten casco y chaleco. CISBEN contará con una nueva sede. En redes sociales circulan toda clase de críticas a la situación actual de este país. Y en los deportes, Colombia dominó mundial de patinaje en pista.